Link Un link es una dirección como la que dice la tía cuando queremos comprar las toallas bonitas que tiene en el baño, como la de los numeritos que nos dan en un papelito para visitar al médico, pero en vez de ir a lugares físicos, nos permite llegar a cualquier lugar de internet. Esta, al igual que las indicaciones de la tía, nos permite comprar, ver o disfrutar eso que nos comparten, solo que sin tanta vuelta y con el nombre de la web donde está, que es como el almacén de las toallas, y otras letricas que representan la sección donde se encuentra.